¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y la primera película que tenemos para recomendar es Antes del estreno, una película del año 2010 dirigida por Santiago Girald es la segunda película luego de toda la gente sola y también destacar lo de Girald con una obsesión y también algo que le gusta tocar muy de cerca y vuelvo a repetir en esta ocasión que es la miseria y la trastienda de la creación artística esta historia habla de Juana encarnada en Erika Rivas que es una popular actriz que está preparando un estreno de una importante obra para ella en un teatro público a su vez comparte vida con quien es Román encarnado en Nahuel Muti, su pareja pero también un director de cine que se encuentra en una etapa de bloqueo creativo en busca de una idea disparadora en este caso vamos a ver una película de plano secuencia bastante fluidos con buenos diálogos que busca exponenciar y también exponer lo que es la miseria, los egos y también estar en un clima de absoluta incontención ¡Gracias! 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 Bueno, yo la mas o menos a esta hora te la traigo Bueno, dale buenísima ¿No querés que la vayas a buscar yo? No, disfruta mira que el lunes tenés un baile bar Sí, es verdad Bueno, gracias por llevártela esta noche ¿Sabés que podés contar conmigo? El lunes no voy a poder ir No sabemos con quien dejar al Autaro ¿Viste? Espero que sea todo un éxito a copiar Después te vamos a ver una función común No te salga todo como vos te lo imaginabas Gracias Vas a estar genial Vamos tío, vamos tío La otra recomendación que tenemos para hacer es Lulú La séptima película de Luis Ortega del año 2014 Antes de desembarcar en el mainstream con Historia de un Clan y también con El Ángel Hablamos de Lulú, una película que tiene como epicentro la ciudad de Buenos Aires Una historia de dos personas marginales que se buscan, se encuentran, se desencuentran dentro de lo que es la jungla porteña Hablamos de Lulú, dos quizás sílabas que tienen mucho que ver con cada uno de los nombres de los protagonistas Ludmila, una joven ocupa que se encuentra en silla de ruedas a pesar que el médico le ha dicho y le ha recomendado no usarla más Su compañero Lucas es otro joven también marginal que trabaja como ayudante de un camionero en busca de cebos En las diferentes carnicerías de la ciudad de Buenos Aires Juntos comienzan una historia, como decíamos, de encuentros, desencuentros Pero también marginal, ¿no? De una realidad que poco los acobija y que no entran justamente en la lógica de una realidad que muchas veces conduce a la tragedia ¿Cómo te fue? Bien ¿Qué te dijo? Que no me junte más con vos No, ¿en serio? En serio ¿Eso no me conoce? Vos médicos saben todo ¿Pero vos le decís que te cuido? ¿Qué le dijiste? ¿Eh? Sos un buen muchacho Sos un buen muchacho ¿Y él qué te dijo? Él me dijo Ludmila Empezá a cambiar de vida Esas fueron las dos recomendaciones de lo mejor que tenemos en el cine nacional Y que se puede disfrutar, como decíamos, a través de Cinear Play La plataforma de Cinear para poder acceder a los materiales y los principales directores, guionistas Y también productores de nuestro país, material y contenido de calidad que se puede disfrutar en cualquier parte del mundo a través de cualquier dispositivo web Nosotros nos encontramos en el próximo punto de encuentro que tendremos de la televisión pública de los mendocinos Muchas gracias Estos fueron los recomendados de Cinear en la sequía ¡Gracias!